¡Gracias! 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 Por eso ha sido el río, ha sido el dolor No me acuerdo con esto si tú me curas Pero no me digas que me pido, me pido No importa, me llame, me llame, me llame, me llame No me llame, no me llame, no me llame Y por la brisa de vida llegué a sufrir Y la verdad es que te quiero y lo que te amo de ti ¿Quién eres tú? ¿Quién te queda a mi corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién te queda a mi corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién te queda a mi corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién te queda a mi corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién te queda a mi corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién te queda a mi corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién te queda a mi corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién te queda a mi corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién te queda a mi corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Música 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 Para ustedes con mucho cariño, muchas gracias.